Música Gustavo, buenas tardes. Hoy comienza la instalación del PEC-TAC en el Hospital Universitario de Torre Cárdenas. Una tecnología de última generación que sirve principalmente para la detección de tumores y de su grado de expansión. Están previstas las primeras pruebas para el mes de agosto y su funcionamiento a pleno rendimiento para final de este año. Esta nueva tecnología atenderá hasta 1.700 pacientes al año que hasta ahora debían desplazarse a la provincia cercana de Granada. La inversión total asciende a 3 millones de euros, 2,1 de los fondos europeos Invert y el resto por parte de la Junta de Andalucía. El Servicio Andaluz de Salud anuncia además la contratación de personal para la implantación de este servicio y también la formación específica de los profesionales sanitarios para el buen uso de toda esta nueva tecnología. Permite la exploración no invasiva del diagnóstico por imagen, capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano y sobre todo que posibilita el avance en la detección precoz de los tumores y la planificación de un tratamiento más adecuado desde el inicio de la enfermedad o posible enfermedad. Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear tendrán que realizar las pruebas de calibraje en primer lugar y luego de validación para que sea una máquina perfectamente operativa y que dé resultados que todos necesitamos y al mismo tiempo continuar con la formación que, como bien ha dicho la delgada del gobierno, se está haciendo de los profesionales sanitarios. Hoy la alcaldesa de Almería, María del Barbázquez, ha agradecido a la Junta de Andalucía la aprobación del nuevo decreto de sequía en el que se incluyen varias alegaciones del Consistorio almeriense para asegurar el regadío en el término municipal. Queremos agradecer a la Junta de Andalucía en este tercer decreto de sequía que acaba de aprobar que haya incluido una de las alegaciones que nosotros presentamos al plan hidrológico que era la inclusión del terciario en la depuradora del bobar y la ampliación del terciario ya existente en nuestra depuradora del tollo. Esto que va a hacer, pues no solo asegurar, como siempre, los 10 hectómetros cúbicos de agua que reciben nuestros agricultores, sino también que ese agua sea de calidad, que ya no lleve otro tratamiento, sino que ya salga para dar regadío y servir para todos los productos de nuestros agricultores y que tengamos siempre una agricultura de calidad. Y ya está todo preparado para el partido de la Selección Española de Balonmano en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo correspondientes a la EHF EuroCamp. Encuentro internacional que mañana jueves se enfrentará al Combinado Nacional con Dinamarca. Esta mañana todos los hispanos serán recibidos en alcaldía por la alcaldesa de la ciudad y parte de la corporación municipal, así como por representantes de la propia Junta Andalucía y la Diputación Provincial. María Elmar Vázquez ha agradecido esta nueva visita cuatro años después de la última que supuso una victoria contra Suecia. Uno de los grandes protagonistas de esta concentración es el jugador de la tierra Agustín Casado. Tanto él como el resto de jugadores sentirán el apoyo de unos 4.000 espectadores. Así que este jueves queremos que los 4.000 almerienses que estén en el Palacio de los Juegos Mediterráneos os animen y os sirvan de amuleto para obtener la victoria entre Dinamarca, como ya se repitió entre Suecia en 2019. Muchísima suerte en nombre del Ayuntamiento y espero que puedan seguir disfrutando de Almería, volver cuanto antes y llevarse una victoria más. Un placer, lo vamos a disfrutar al máximo, esperemos que sea un gran partido, que seguro que lo será, con un rival muy fuerte y bueno, intentaremos dar un espectáculo grande y por qué no, pues ganar. Se lo avanzábamos al principio de nuestro informativo. Hoy han comenzado la instalación del PECTAC en el Hospital Universitario de Torrecárdenas. Una tecnología de última generación que sirve principalmente para la detección de tumores y de su grado de extensión. Están previstas, por tanto, las primeras pruebas para el próximo mes de agosto y su funcionamiento a pleno rendimiento para final de este año. Esta nueva tecnología va a atender hasta 1.700 pacientes al año que hasta ahora debían desplazarse a Granada. La inversión total de esta obra asciende a 3 millones de euros, 2,1 de fondos europeos Inver y el resto de la Junta de Andalucía. El Servicio Andaluz de Salud, además, ha anunciado la contratación de personal para la implantación de este servicio y también la formación específica de todos los profesionales sanitarios para el buen uso de toda esta nueva tecnología. Permite la exploración no invasiva del diagnóstico por imagen, capaz de medir la actividad metabólica del cuerpo humano y, sobre todo, que posibilita el avance en la detección precoz de los tumores y la planificación de un tratamiento más adecuado desde el inicio de la enfermedad o posible enfermedad. Los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear tendrán que realizar las pruebas de calibraje, en primer lugar, y luego de validación para que sea una máquina perfectamente operativa y que dé resultados que todos necesitamos y, al mismo tiempo, continuar con la formación que, como bien ha dicho la delegada de gobierno, se está haciendo de los profesionales sanitarios. De la huelga de los médicos de atención primaria, que han secundado una nueva jornada de paros, señalar que la incidencia ha sido escasa, con tan solo tres profesionales que han parado en la jornada de hoy, según las palabras del delegado de salud. Los tratos de huelga son nada más que tres facultativos en el horario de la mañana, por lo tanto, el 0,75% de los profesionales convocados. Respetamos, como es lógico, la libertad de huelga, cualquier profesional sanitario puede expresarse eso, pero, al mismo tiempo, estamos abiertos y seguimos negociando. Ya lo ha dicho el director gerente, seguimos negociando en mesa sectorial y, sobre todo, intentando mejorar todas las condiciones por parte de los médicos. En cuanto a los datos del COVID conocidos en la jornada de ayer, el delegado de salud de la Junta de Andalucía en la provincia de Almería, Juan de la Cruz Belmonte, ha señalado que las cuatro personas fallecidas en la última semana eran pacientes con polipatología. Afirma, por tanto, que no es un repunte, puesto que el COVID, señala, no se ha ido y sigue entre nosotros. Estamos viendo que los ingresos hospitalarios no están muy altos, somos la provincia que menos ingresos hospitalarios tenemos por causa del COVID. Pero sí tenemos que recordar que el COVID sigue estando ahí entre nosotros. Por lo tanto, volvemos a insistir, cumplir el calendario vacunal. Las personas que no se hayan cumplido el calendario vacunal, de las cuatro vacunas, que lo cumplan. Y, de la misma forma, ante situaciones con personas pluripatológicas, personas sensibles, tener las medidas de seguridad. Podemos seguir utilizando una mascarilla con ellos, ellos no la utilizan, pero nosotros sí. Y, sobre todo, mantener la distancia y airear mucho las habitaciones. Lo que todos sabemos durante dos años. Pero, sobre todo, recordar que esto sigue estando aquí entre nosotros y, sobre todo, aplicar el sentido común. También se lo anunciábamos en nuestros titulares. La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, agradeció esta mañana a la Junta de Andalucía la aprobación del nuevo decreto de sequía, en el que se incluyen diversas alegaciones presentadas por el propio consistorio para asegurar ya el regadío en todo el término municipal. Queremos agradecer a la Junta de Andalucía, en este tercer decreto de sequía, que acaba de aprobar, que haya incluido una de las alegaciones que nosotros presentamos al plan hidrológico, que era la inclusión del terciario en la depuradora del bobar y la ampliación del terciario ya existente en nuestra depuradora del tollo. Esto que va a hacer, pues no solo asegurar, como siempre, los 10 tómetros cúbicos de agua que reciben nuestros agricultores, sino también que ese agua sea de calidad, que ya no lleve otro tratamiento, sino que ya salga para dar regadío y servir para todos los productos de nuestros agricultores y que tengamos siempre una agricultura de calidad. Hablando de sequía, el diputado nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, Juan José Mataría, ha asegurado que en el gobierno del Pedro Sánchez sobra ideología y falta buena gestión, planificación y diálogo en materia de aguas. El diputado popular ha preguntado hoy a la vicepresidenta Rivera si descarta que este verano se puedan producir restricciones y cortes de agua para el consumo humano e insiste una vez más en la necesidad de alcanzar un pacto nacional de agua que liderará, asegura el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez de Feijó. Señor ministro, la realidad es que usted es responsable de que España no esté preparada hoy para afrontar la sequía. Llevan cinco años equivocándose con la política de agua porque aquí también, como siempre, anteponen ideología a intereses generales. Anuncian una y otra vez inversiones millonarias, pero en dos años y medio, con más de 550 millones disponibles, solo están en ejecución dos de las 82 obras de modernización de regadíos comprometidas. Cada año presentan presupuestos históricos que luego no se ejecutan. En Almería, en 2021, invirtieron solo el 4% de lo presupuestado, cinco años esperando la reparación de la desaladora del Bajo Almanzora. ¿Por qué no hacen las obras que son de su competencia? La presa de Alcolea, el trasvase de los ríos Tinto y Odiel, las conducciones de Rules, las conducciones de Siles y tantas otras. ¿Qué hacen con los 6.000 millones que decía la vicepresidenta primera? No tenemos las infraestructuras necesarias, pero el subministerio destruyó 108 presas en 2021. Los problemas no se solucionan haciéndose fotos en Doña Ana, ni tampoco viajando en Falco y en helicóptero para veranear en las marismillas. Eso sí que es de señorito. Preocuparse por buscar soluciones a los problemas que en Andalucía no han resuelto 38 años de socialismo, eso es responsabilidad. Eso es lo que propone el Partido Popular, un pacto nacional por el agua, un pacto de Estado que ustedes son incapaces de liderar y que lo va a hacer el próximo presidente del gobierno, Alberto Núñez Fijó. En cuanto a asuntos municipales, en este caso asuntos de infraestructura municipal, les contamos que Almería luce ya la primera plaza pública del mundo que está construida con la base del material estrella de la multidacional almeriense Cosentino, Decton. En los últimos días se ha completado la finalización de la obra de este céntrico enclave de la capital, que desde ya luce renovada y siendo además pionera a nivel mundial. Se trata de la Plaza San Pedro, esta que ven, que ha estado un periodo de dos meses en obras y cuya repertura para el uso público es inminente, una vez que se han solventado los problemas de humedades que afectaban al aparcamiento subterráneo ubicado en este enclave de la capital. La empresa que ha desarrollado esta última parte de la implantación del Decton en este espacio céntrico de la ciudad ha sido Construcciones Nila. El material de Cosentino utilizado en esta reconfiguración de la Plaza de San Pedro pertenece a la serie Decton Pietra Code y en concreto se ha utilizado piedra del color Dekasami. Ahora mismo estamos terminando la rehabilitación de la pérgola y falta terminar ese trabajo, también pintar y rehabilitar los bancos y las chimeneas y el perímetro de reja de la plaza y estará lista y como nueva la plaza de San Pedro, la emblemática plaza de San Pedro, donde no sé si lo sabéis, pero bueno, Decton, Cosentino, ha puesto por primera vez este tipo de piedra ultra procesada y ultra compacta en un espacio público. Por lo tanto, también estamos estrenando una tecnología punta de una empresa almeriense. La portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Alvería, Adriana Valverde, ha dado hoy a conocer la moción que su grupo presentará en el Pleno de Mañana para su debate y que pretende arrancar el compromiso de todos los grupos municipales para que el Ayuntamiento se involuque activamente en incluir la salud mental en la cartera de servicios que presta los servicios sociales municipales. Desde el PSOE estamos convencidos de que una administración como el Ayuntamiento, que es la más cercana y a la que primero acuden los vecinos y vecinas, se puede hacer mucho por la salud mental. Por eso, nos hemos comprometido con la Federación Andaluza de Salud Mental y con asociaciones como El Timón a llevar a cabo las iniciativas que proponen que se pueden hacer desde el Ayuntamiento, porque los profesionales y las familias son quienes mejor conocen el problema, quienes mejores saben cómo se puede ayudar desde un Ayuntamiento a resolver un grave problema que está tomando dimensiones muy preocupantes. Ciudadanos, el Ayuntamiento ya tiene la lista candidata a las elecciones municipales. Hoy ha sido presentada por su cabeza de lista, Rafael Burgos, en su sede electoral, en la que cuenta con 30 hombres y mujeres que provienen de distintos sectores profesionales y que se definen como liberales de centro, un objetivo municipalista. Aspiran a obtener una presidencia decisiva en el Ayuntamiento de Almería, con hasta cuatro concejales. Junto a Rafa Burgos, el número 2, es el licenciado en Derecho David Bonillo, la número 3, la psicóloga Encarni Vázquez y la número 4, la pianista Raquel Sánchez. Todos ellos serán presentados para Foto de Familia el próximo viernes, donde el programa electoral aún no está cerrado, pero aseguran que desvelan propuestas como la de realizar auditorías externas a las empresas concesionarias de servicios municipales, la confección de un plan de barrios para atajar las desigualdades o un replanteamiento de la política de vivienda. Vamos a replantear también, que también le hemos dicho en alguna que otra rueda de prensa, pues replantear Almería 21 para que realmente garantice el acceso a la vivienda y que tanto sea en propiedad o en alquiler, y que se haga especial hincapié en el acceso de los jóvenes a las viviendas. En nuestro programa también estará presente la creación de la ventanilla única, como también anunciamos, que fue aprobada por el Pleno, fue aprobada de manera unánime por todos los grupos y que como en otras ocasiones, pues ha quedado solamente en una declaración de intenciones y no se pone en marcha. Podemos seguir viendo en la Plaza Vieja como hay colas de gente esperando para resolver algunos problemas. Con el cierre de la presentación de listas en la Junta Electoral, seguimos conociendo nuevas candidaturas a las próximas elecciones municipales, como ya saben, del 28 de mayo. A través de un vídeo difundido por redes sociales, se han presentado a los miembros que componen la candidatura de almerienses en la capital. Esta formación, heredera del movimiento asociativo Acción por Almería, tiene un discurso municipalista y aboga por la autonomía uniprovincial. La lista, en la capital, la encabeza el gestor y técnico deportivo José Luis Herrera y la doctora, la número 2 en Derecho, Gemma Buccar. Y ya está todo preparado. Se lo contábamos en nuestro informativo al inicio. Para el partido de la Selección Española de Balonmano, en el Palacio de los Juegos del Mediterráneo, correspondientes a la EHF EuroCup, encuentro que mañana enfrentarán al Combinado Nacional con Dinamarca. Esta mañana los hispanos eran recibidos en la Alcaldía por la alcaldesa y parte de la Corporación Municipal, así como por representantes de la Junta Andalucía y la Diputación Provincial. María del Mar Vázquez, alcaldesa de Almería, ha agradecido esta nueva visita cuatro años después de la última, que supuso una gran victoria contra Suecia. Uno de los grandes protagonistas de esta concentración ha sido el jugador de la tierra, de la tierra almeriense, Agustín Casado. Así que este jueves queremos que los 4.000 almerienses que estén en el Palacio de los Juegos Mediterráneos os animen y os sirvan de amuleto para obtener la victoria entre Dinamarca, como ya se repitió entre Suecia en 2019. Sabéis que Almería es tierra de balonmanos y prueba de ello es que están todas las entradas agotadas para el partido y serán cientos de familias las que pasen la noche del jueves vitoreando y animando a los hispanos. Un placer, lo vamos a disfrutar al máximo. Esperemos que sea un gran partido, que seguro que lo será, con un rival muy fuerte. Y bueno, intentaremos dar un espectáculo grande y porque no puede ganar. Y seguimos en la alcaldía, con la alcaldesa y con más deporte y con la alegría que nos regalaba este fin de semana el ISE Club Baloncesto Almería, al quedar campeonas de la Liga Femenina 2 y por lo tanto ser ya flamante equipo de la Liga Challenger, la categoría de plata del básquet de mujeres de nuestro país. Esta mañana también han sido recibidas por la alcaldesa de la ciudad, María del Marbázquez, que ha destacado que son todo un ejemplo de trabajo, constancia y superación, así como deseándoles toda la suerte del mundo para la próxima temporada en su intento de llegar a la élite del baloncesto. Las chicas del ISE Club Baloncesto Almería han cerrado un año histórico con el ascenso como gran premio. Nos sentimos muy orgullosos de que club como el CB Almería fomente el deporte en edades tan tempranas y que se interiorice la práctica del deporte como un estilo de vida. Así que estoy también especialmente orgullosa de estas mujeres que consiguen compaginar su vida personal con compaginar la vida, con esa conciliación familiar y personal y conseguir su sueño de ser profesionales. Y que estamos muy contentas de traerlo con vosotros y poder disfrutarlo. Y nada, dar las gracias e intentar llevar a Almería a lo más alto, con vuestro apoyo. Así que muchas gracias. Y unas horas antes eran recibidas también en la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía por Aranzas Dumartín, máxima representante de la Administración andaluza aquí en la provincia almeriense. Ella las ha felicitado y ha recalcado que son todo un ejemplo a seguir. Además, las ha animado a seguir trabajando para conseguir ya la temporada que viene ser el primer equipo de baloncesto andaluz en llegar a la categoría de oro. Todo un nuevo reto para las campeonas del ISE Club Baloncesto Almería. El club de baloncesto Almería, sin duda alguna, aúna lo mejor del espíritu deportivo, como son el compañerismo, la competitividad y el sacrificio. Almería está siendo y nos estamos convirtiendo sin lugar a dudas en tierra de grandes deportistas y de talento en todas las disciplinas y confiamos que siga siendo así. En la categoría de plata del baloncesto femenino español, a un paso de la Liga Endesa, objetivo que tenemos en el horizonte en las próximas temporadas, competición por ciento donde no existe un equipo andaluz, ¿por qué no ser los primeros? Este éxito es también motivo de orgullo andaluz, al sumarse con otro equipo de nuestra tierra al ascenso Liga Challenge. Hoy comienza de manera oficial la Feria del Libro de Almería, una de las citas culturales más importantes de nuestra ciudad, que nos llenará de actividad y de letras los próximos cinco días. Antes del pregón de esta tarde oficial del inicio de la feria, que será a las seis, el patio de los naranjos de la delegación del gobierno y, como ven las imágenes de Almería, ha acogido una singular actividad, una apuesta por la inclusión en la que la ONCE ha compartido unas horas con escolares de varios colegios de la capital para enseñarles cómo se lee y se escribe en braille, con una charla y una demostración práctica. La localidad almeriense de Almocita celebra este próximo sábado 29 de abril la ya tradicional Noche de los Candiles, que este 2023 cumple 12 ediciones. Con el objetivo de concienciar a la sociedad acerca de la emergencia climática que estamos viviendo en el planeta, desde enero la pulviometría en la provincia es casi cero, el pueblo acogerá en distintos emplazamientos una intensa agenda de actividades de ocio que se extenderá hasta la madrugada del domingo en calles y plazas alumbradas con candiles. En la presentación del evento, el patio del mandarino, sede del área de cultura de la Diputación Provincial, Diputación y Ayuntamiento han invitado a los almerienses a disfrutar de una noche a la luz de las estrellas y los candiles. Un encuentro reivindicativo, divulgativo y lúdico que urge a los ciudadanos a repensar el modo de vida actual y adoptar medidas para garantizar un futuro esperanzador. La noche de los candiles al final es un homenaje patrimonial a la iluminación histórica de nuestros abuelos, ¿no? Quien no conoce, o por lo menos yo, aunque soy jovencita, quien no ha tenido en su casa o en casa de sus abuelos un candil. Pues de esto, Almocita hizo un grandísimo evento, además un evento maravilloso que sigue teniendo el récord Guinness con ese enorme candil que preside el municipio de Almocita cada vez que entra. La primera vez que se hizo hace ya 12 años, lo que se hizo fue reivindicar el consumo responsable, la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático. Y este año hemos vuelto a esa reivindicación, ¿por qué? Porque estamos en un momento ciertamente de emergencia climática. Y de Almocita a los Vélez, porque ya está todo preparado para que uno de los festivales de música más singulares de España y de Europa, del 22 al 29 de julio, se va a celebrar la 22ª edición del Festival de Música Renacencista y Barroca de Vélez Blanco, que ha sido presentada hoy en la Universidad de Almería. Cientos de músicos profesionales y estudiantes procedentes de todo el mundo se van a dar cita en el Castillo de Vélez Blanco para disfrutar de las mejores agrupaciones musicales especializadas, de seminarios y conferencias, y unas prestigiosas jornadas académicas de más nivel internacional. El Festival de Vélez Blanco es, sin duda, el evento cultural más importante de toda la comarca por su proyección internacional y su impacto económico y turístico. Es un festival que, además de su calidad artística, por esas agrupaciones que vienen, tiene algo que lo diferencia de otros muchos festivales, que son precisamente esas jornadas académicas. Y un festival que es capaz de aglutinar ese número de artistas a nivel nacional e internacional, que es capaz de tener también ese núcleo de estudiantes que se desplazan gracias al apoyo de la universidad, pero además ser capaz de movilizar todo lo que hace por la comarca a nivel turístico, porque no olvidemos que nos deja de ser un impacto económico muy importante para toda la comarca. Durante una semana está todo a tope y eso creo que hace que este festival, no solo por su valía cultural, sino también turística, deba ser potenciado. Las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.intralmeria.tv.com Todos aquellos que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y, como siempre, con toda la información deportiva.